Hoy, volvemos a escribir la historia de nuestro cantón, que viene acompañada de un futuro posible lleno de oportunidades, en donde se priorizará el talento humano de los chillanos, en donde la belleza inigualable de Chilla sea vista y admirada por el Ecuador y el mundo entero, donde nuestros campesinos y el sector productivo que le ha dado tanto a nuestra tierra, se sientan respaldados de un gobierno municipal, que piensen ellos, en donde los jóvenes tendrán acceso a la formación gratuita, donde los emprendedores puedan emprender, donde el fortalecimiento de nuestras creencias y tradiciones sea el motor fundamental que mueve el desarrollo de nuestro territorio. Nuestro principal compromiso será mejorar la calidad de vida de los chillanos, porque sabemos que las transformaciones profundas son del pueblo, no son de nombres, sino de hombres y mujeres comprometidos con nuestro cantón, y su futuro. Vamos a dar el salto más grande de nuestra historia, seremos el corazón turístico y ecológico del Ecuador y el mundo, porque juntos somos esa fuerza inquebrantable, que escribe la historia de nuestro cantón, porque Chilla nos une. ¡Gracias! Gracias.